El pasado martes 24 de septiembre se estrenó Bronco la serie, la historia de una de las bandas de música norteña más exitosas de nuestro país. En el primer capítulo de la serie conocimos a los integrantes de la banda, su difícil comienzo en la música y hasta el inicio de un hermoso romance entre Lupe Esparza y una hermosa chica de Apodaca. Pero hay muchas cosas acerca de esta agrupación que no todos conocen. Por eso en este Detrás D te contaremos la verdadera historia de todos los integrantes de Bronco, su primer disco y todo el drama que hubo con su primer manager Oscar Flores. Yo soy Betty Lara y dicho esto, comenzamos. ¿Quiénes fueron los integrantes originales de Bronco? Aunque muchos creen que Lupe Esparza, Javier, Choche y Ramiro son los integrantes originales de Bronco, la verdad es que no es así, porque esta banda tuvo muchísimos cambios durante sus primeros años. En realidad, todo empezó cuando José Guadalupe Esparza iba en secundaria y se le ocurrió formar una banda con sus mejores amigos. Lupe Esparza cuenta que aunque esta banda nunca tocó profesionalmente, le sirvió como un inicio de lo que en el futuro se convertiría en Bronco. A Lupe Esparza se unieron Eric Arza, Javier, Juan Manuel y Salvador y juntos grabaron el primer tema de la agrupación, un cover de la canción de Antonio Ríos, No Me Olvides. Al poco tiempo, Juan Manuel dejó el grupo para unirse a la banda Los Barón de Apodaca y su lugar fue ocupado por Manuel Caballero. Después, Salvador, quien tocaba el bajo, se fue y su lugar fue ocupado por José Luis, mejor conocido como Choche o Chochemán. De esta forma, el grupo quedó conformado por Javier en la guitarra, Choche en el bajo, Juan Manuel en la batería, Eric Garza en los teclados y Lupe como la voz cantante. Ramiro Delgado no se integraría hasta algunos años después, cuando Eric Garza debido a problemas de salud y familiares se vio obligado a salir del grupo. Ramiro venía muy bien recomendado por Homero Hernández, el director artístico de Bronco, y además ya tenía carrera en la música, pues había formado parte del grupo Los Cazadores. Los Inicios de Bronco Originalmente, la banda se hacía llamar Los Bronco de Apodaca, debido a que todos provenían de Apodaca, Nuevo León, y en ese tiempo se acostumbraba que las bandas tuvieran el nombre del lugar donde se habían formado. Su primer trabajo profesional fue en una comunidad cercana llamada Agua Fría. A partir de entonces, Los Bronco de Apodaca comenzaron a tocar en fiestas privadas, bodas y algunos bailes de la localidad. Al poco tiempo, empezaron a tocar puertas en diferentes compañías disqueras, sin que ninguna les diera realmente una oportunidad. De hecho, en el primer capítulo de la serie, vemos como la banda se acerca a la compañía Estudios Cadena, donde les pagaron solo 50 pesos por la presentación. El dueño les pregunta quién es el vocalista de la banda, y cuando Lupe Esparza le contesta que él, él le dice de forma muy déspota, y a ti quién te dijo que sabías cantar. Desafortunadamente, Los Malos Ratos no pararon ahí. Meses después de este episodio, Los Bronco consiguieron un toquín en una comunidad de Coahuila, y estaban muy emocionados porque era su primera presentación fuera de Monterrey. Con mucho esfuerzo, lograron reunir el dinero para alquilar un autobús y marcharon hacia Coahuila. Pero al llegar al lugar del concierto, se toparon con la sorpresa de que su único público era un perro que estaba ahí en la pista. Así que todos desanimados y con las ilusiones rotas, regresaron a Apodaca. El primer disco de Bronco. El primer disco de Bronco salió nada menos que de los bolsillos de los propios integrantes, quienes juntaron dinero y rentaron un estudio para poder grabar dos de sus canciones. El disco no tuvo funda ni portada, solo los nombres de dos de sus sencillos. En el lado A estaba grabada la pisadita, mientras que en el B estaba la canción Grande de Cadera. Tras grabar, Los Broncos repartieron varias copias de este disco entre sus conocidos, y fueron a varias estaciones de radio en Monterrey para ver si alguna quería tocarlo, pero solo una aceptó, la estación XEOK de amplitud modulada de Monterrey. De hecho, se cuenta que la gente que tuvo entre sus manos una copia de este primer disco de Bronco lo tiró a la basura, pues pensaban que el grupo jamás alcanzaría el éxito. Por eso, actualmente, no existe ningún registro de que la grabación haya existido, más allá de los testimonios de los integrantes de la banda. ¿Cómo se conocieron Lupe Esparza y su esposa? En el primer capítulo de Bronco la serie, vemos que en una de las tocadas de la banda, Lupe Esparza conoce a una chica llamada Marta, a quien él apoda la güera, y que eventualmente se convertiría en su esposa y madre de sus dos hijos. Sobre ella, Lupe Esparza ha dicho que su mujer se ha mantenido con él hasta en los momentos más difíciles, tan es así que cuando estaba empezando con la banda, muchas veces era ella quien le prestaba dinero para ir a verla en camión. Hasta la fecha, Lupe Esparza y su esposa siguen juntos, y el líder de Bronco asegura que le gusta sentarse junto a ella a ver películas románticas que los hagan llorar. De igual forma, afirma que él es un hombre muy hogareño, y que cuando no está de gira, comparte con ella las labores de la casa, porque lo más importante para él son esos momentos en familia. Oscar Flores, el primer manager de Bronco. En los avances del capítulo 2 de Bronco la serie, vemos que un hombre llamado Fermín Ordóñez se acerca a la banda para ofrecerle sus servicios de representante y promotor. En la vida real, su nombre es Oscar Flores, quien fue el primer manager de Bronco y se unió a ellos en 1981. Flores se acercó a ellos cuando nadie más les había prestado atención, aunque ya llevaban varios meses tocando juntos. Oscar Flores se dedicó a encumbrar a Bronco, cambió la imagen de los integrantes así como los instrumentos que cada uno tocaba, e impulsó su carrera hasta sacarlos de ese estancamiento en el que se encontraban. Al lado de Oscar Flores, Bronco tuvo la mejor época de toda su carrera, convirtiéndose en el grupo más exitoso dentro de su género. Fue él también quien contrató a Blanca Martínez, conocida en el medio como La Chicuela, como jefa de prensa de la agrupación. Pero todo empezaría a cambiar en 1996, cuando empezaron a surgir rumores de la desintegración de Bronco. Finalmente, en 1997, la banda anunciaría su retiro temporal de los escenarios en un programa especial de Siempre en Domingo. Seis años más tarde, los Bronco intentaron hacer su regreso a la música, pero cuál sería su sorpresa al enterarse que resultaba que Oscar Flores era el dueño de su nombre. Así que si querían recuperarlo y volver a la música como Bronco, tenían que negociar seriamente con él. En un inicio, los integrantes de la banda se rehusaron a tener cualquier tipo de contacto con Oscar Flores, de ahí que usaran el nombre de El Gigante de América durante varios años. Al respecto, Lupe Esparza llegó a decir que no tenía la culpa a la persona que tenía el nombre de Bronco, sino que la culpa era suya por haber sido tan buenas personas y haber confiado ciegamente en los demás. Fue hasta 2017 que Ocesa y Sony llegaron a un acuerdo económico con Oscar Flores. El exrepresentante le cedió los derechos del nombre de nuevo a Lupe Esparza y la banda volvió a llamarse Bronco en su siguiente disco titulado En Primera Fila. ¿Dónde ver la serie de Bronco? Bronco, la serie, se transmite todos los martes a las 10 y media por el canal TNT, aunque también puedes ver la transmisión en vivo desde tu computadora en el sitio TNT Go. Y bueno, cuéntanos qué te pareció la serie. Si ya la viste, si ya sabías algo de esta historia. Y si te gustó este video, no olvides darle muchos likes, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con todos tus amigos. Yo soy Betty Lara y nos vemos el próximo martes. ¡Gracias!